Le Giori hizo que los espectadores se echaran a reír con su aparición en la nueva serie de Netflix. En el episodio piloto del nuevo programa de Netflix The Hungry and the Heidi, Le Giori hizo una aparición especial como un amigo cercano de los dos presentadores, Reignin o Honchaul. En el episodio, Le Giori mencionó brevemente a su esposo, mientras hablaba de que Le Sansun nunca veía nada en la televisión excepto las noticias. A este comentario, explicó, mi esposo dijo que solo puede ver las noticias si no quiere ver a ninguno de mis ex. Cuando se le pidió que resumiera su matrimonio en una frase también dijo, jugué bien y me fue bien, el matrimonio. Durante su entrevista, Le Giori también brindó hilarantemente sus opiniones sobre Reignin o Honchaul. A este último, le envió un mensaje de una línea sobre el encontrando el amor, apariencia, especificaciones, experiencias, antecedentes, etc. ¿Por qué los buscas como tu tipo ideal para una pareja? ¿Quién crees que son? Para Reign, Le Giori describió a su amigo a los espectadores como, no es un tipo engreído, grosero, es solo un poco tonto. Los espectadores, después de ver el programa, se dirigieron a los sitios de la comunidad en línea donde dejaron comentarios como, Le Giori es en serio un comediante. Ella es el dios del entretenimiento. El dios del entretenimiento ha resucitado. Ella nunca oculta sus palabras y tiene mucha confianza mientras es divertida. Pensé que me iba a morir de risa cuando la vi en este primer episodio. ¿Quién te crees que eres kakakakakakak? Por supuesto, Le Giori. No puedo esperar a ver más de ella en la televisión. Espero que lo hagamos. ¿También viste el primer episodio de The Hungry and the Heidi? No puedo esperar a ver más de ella.